Hola, hola, hola Ah, ¿qué es? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está emitiendo en directo, ¿sabes? Hola Hola ¿Pero no te viste? Esto es un total de atendido No, no te viste haciendo Día Instale Existencial Yo piensa que te había gustado Vale Claro Ahora va por ahí. Bueno, pero... Gracias por ver el video.